Las bandas delincuenciales que operan en la ciudad como tierreros expropian a los dueños de lotes que están ubicados a las afueras de la ciudad. Sin embargo, el siguiente caso sucede en el populoso sector de la Alquería, La Fragua, en la localidad de Kennedy. Esta situación que el equipo investigativo de Noticias Capital ya había denunciado, hoy empezó a encontrar respuesta en el gobierno de la Bogotá Humana. Flor Marina Castro, vecina del sector, conoce la historia de este inmenso terreno, que funcionaba como parqueadero desde hace 30 años. El señor Hernández dejó un celador ahí y eso duró mucho tiempo ahí, pero él que estaba cuidando se posesionó y él arrendaba para guardar vehículos de noche. Ante la ausencia de los propietarios, el vigilante habría negociado el terreno con supuestos pícaros por una interesante suma de dinero, afirma Flor Marina. Dicen que él vendió a unos pícaros que vendió por 200 millones y él entregó la posesión. Pero entonces fue cuando los pícaros llegaron y lotearon y vendieron. La situación que padecen cerca de 50 familias cada día se complica más, pues nadie responde por su dinero invertido en este parqueadero que hoy reclaman sus verdaderos dueños. Usted sabe que usted me vendió ese lote sin que, sin, sin, o sea, yo le pregunté que si ese lote estaba libre de todo y usted me dijo que sí, el problema es complicado. Los abogados defensores denuncian con nombres propios a los supuestos estafadores de este lote. Los abogados de tierreros, como el señor que yo denuncié que se llama Anthony Cruz Useche, como es los señores Ardila que los denuncié antes de que estas construcciones se estuvieran haciendo. Ahora, los abogados defensores buscan que la alcaldía de Kennedy intervenga para que se haga justicia. Igual que ustedes es indignante una situación de estas. Eso no puedo decir cosa distinta a que nos corresponde actuar y lo tenemos que hacer. Al final de la reunión, el alcalde local de Kennedy explicó que volver la confianza en lo público es una de sus tareas en este gobierno de la Bogotá Humana. Los propietarios de los terrenos del caso La Alquería La Fragua nuevamente ven con esperanza el que se les restituya esos parqueaderos. Desde la alcaldía local de Kennedy, Calla Cama, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital.